¡Adiós! ¡Viro al barco! ¡Viro al barco! ¡Menudo paseo! ¡Lo conseguiste! ¡Aún no estamos a salvo! ¡Reval! ¡De fuerza! ¡Viro al barco! ¡Viro al barco! ¡Tenido compañía! ¡Reval! ¡Viro al barco! ¡Reval! ¡Con tope y esfuerzo! ¡Un caballero! ¡Viro al barco! ¡Viro al barco! ¡Viro al barco! ¡Esto se es va carbenga! ¡Esa esfera no puede hacer nada! Necesitamos ayuda de la huelga. ¡Ayuda! No está más de aquí. Ahora están a tiro, muchachos. Acabad con ellos. ¿Qué es eso? ¿Yo qué sé? No puede ser. Saben lo que hay que hacer, soldados. ¡Con cuidado! ¡Rápido, detengan ese barco! ¿Dónde vais? ¡Volvéis a vuestros puestos! ¡Abrid fuego! ¿Contra los hombres del rey? ¡Está loco! ¡Soldados, alto el fuego! ¡Te prometo, hermano! ¡Que aún no haya acabado! ¡Yo acabaré hasta que consiga que me guste! ¡Sobre mi cabeza! ¡Si! ¡Si! ¡Si!